bienvenidos a blazer gaming channel soy blazer y bueno hoy quiero continuar con geometry dash posiblemente me arrepienta pues generalmente lo admito posiblemente me arrepienta de volver a venir a este juego que me saca tanto estrés pero bueno estaba escuchando música y dije ah quiero volver a jugar eso es lo que tiene este juego de envidia bueno hoy nos toca este no lo he probado ni una vez como pueden ver vamos a ver qué tal nos va y bueno desde que suerte voy a ver qué tal pero que la música sea buena mierda ya vaya ok mi error perdí la práctica otra la música es bueno pero ya vaya 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 que está pasando y agarré la música aparentemente es buena que quiero escuchar la música a ver vamos a si logro escuchar la música olvida la música no quiero escuchar la música tuve que haber calentado vale llegué muy muy noob no 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 creo que ya le agarré la otra vez el ritmo wow esta música está mucho mejor que la otra todavía me acuerdo de la otra y la odio no espero que este no sea otro mundo eterno de esos porque de verdad que yo creo que mis ojos no se ha recuperado todavía no cubito para tratar 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 todo un poco como vamos a haber escuchado la música por fin la mucha bien ahí vamos de que esto que esto que fue ok cuando por fin me estaba acostumbrando a este tipo de mundos tiene que me hacen esto me voltean el mundo a ver a ver a ver wow ok pero admítanos la música está buenísimo pero no no coño los de este juego cada vez se las ingenian más para hacernos sufrir ellos van pensando que puedo poner para hacerlo sufrir y pum esto te voltean el mundo wow la música me encanta pero no 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 está tan cerca hay que admitir la música es muy buena a esta parte me encanta vamos cubito tu puedes lograr este castigo cubito es medio tonto no pero por qué ahí por qué esta parte me daña los ojos más que los otros porque aquí me tengo que concentrar doble lo logré lo logré lo logré lo que pasó no 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 vamos cubito yo sé que podemos yo sé que podemos cubito no no sé qué estoy haciendo no 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 vamos miren yo creo que cubito tiene un pequeño retraso juntado con un poco de masoquismo yo no sé cómo logran meterse en estos problemas pero como si me creen si les digo que llevo como 50 intentos y no he podido pasar esta parte de 48 intentos y no puedo pasar esta parte vamos cubito es el momento hoy es el día hoy vamos a pasar esta parte y es como el no 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 llevo todo este rato aquí en este nivel llevo todo este rato aquí en este nivel hay que tenerles que a cubito gente cubito podrá pero no entiendo como nunca pasa esa parte ok ahora sí estoy muy concentrado voy a lograrlo esta vez sí no decepcionar a cubito no lo llevaré a una muerte segura no como por qué estoy segurísimo que muchos me van a decir oh pero yo lo logré en la primera eres muy noob si soy muy 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 noob pero no entiendo no entiendo cómo pasar esa parte porque sigue muy largo imagino que ya muchos se habrán dado cuenta pero la estás cagando de cierta manera estás haciendo esto pero no 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 ya con tantos intentos ya casi ni veo y creo que no he pasado ni la 50% del mapa llevo ya casi llego a los mismos intentos que el mapa anterior por lo menos esta canción no es tan odiable ¿saben por qué estoy odiando más este mundo? porque a diferencia de por lo menos en los otros yo me moría siempre en lugares diferentes y iba avanzando un poquito por aquí me estoy muriendo siempre en el mismo sitio y sigo sin entender no veo el porqué no lo logré, no lo logré, no lo logré, por fin no, 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 coño, coño conoces a blazer? sí, ese que tardó 100 intentos en geometridad para pasar el 50% del mapa ah, sí, ese noob, sí lo conozco, es un noob, es un noob es un noob y este fucking cuadrito no coopera jajajajaja no admítanlo, soy el único que le ha visto que tiene ciento, qué sé yo, 26 intentos, 27 intentos y aún sigue en la misma parte ahí pegado todo el día admítanlo, es que yo sé, no, no hace falta que me mientan no, no hay un momento en donde está del blazer concentrado saltamos al blazer al blazer estúpido, ¿saben? entonces ya me muero en sitios donde nunca antes me había muerto además ahora del sitio donde siempre me muero entonces es cada vez más estresante y la música, ok, buena y todo, pero ya la odio, la odio es que ¿quién se le ocurre? vamos, o sea, pensemos y qué bueno, vamos a repetir una y otra vez una misma canción en las partes donde una persona se estresa muchísimo sí, seguro les encanta, sí claro que sí, campeón no, coño, coño ajá, ok, ok miren, esto es lo más lejos que ha llegado, bien, perfecto miren la música, ok, ahora no, 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 no te pongas difícil, por favor, coño de tu madre ok, por lo menos ya le estoy agarrando la vuelta a esa parte ajá, ok, 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 ok aquí tengo que dejarme acá, eh, y falta ok ah, no, 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 bueno, bueno pero estoy llegando más lejos, ya es un logro aplicado y es que la persona que inventó este... este diseño a este nivel es malvada, porque pensó, ah, bueno, vamos a ponerle todo lo posible para que sufra después de esta parte ag développ y es que Dijeron a Ok, entonces, ¿qué le podemos poner después del trauma psicológico que les dejan cuando les volteamos el mundo y lo ponemos muy difícil? Pongámosle dos pinchitos No, no puedo pasar esa parte de mierda porque soy un inub y cubito no me ayuda Porque esto está muy jodido, porque es muy difícil, porque yo soy un gran anub Y esta canción no es fácil de cantarla porque no me provoca Bueno, si me provoca, pero... No puedo cantar y... Y concentrarme Ok, ¿ves? Esos son los dos pinchos que les digo, pero ok, ya los pasé Esta parte, que la música es muy buena Por favor, cubito, cubito, cubito No, estoy quedando ciego ahí, no, no, una nave, ¿qué es esto? Por favor, ya tengo la mano tonta, me duelen los ojos No, 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 no Bueno Ojalá este... Uy, se va al final No No, más no Bueno, no, 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 tan cerca, tan cerca Odio esta fucking parte de mi cerebro Siento que está colapsando en esta parte No, y siempre me pasa eso Ok, ok Vamos, cubito, tú puedes con esta parte No lo puedes Bueno Ya por lo menos estoy llegando más lejos que antes Yo sé que me falta un poco para... Uy, esta parte no Uy, uy Uy, mi mano Uy Se me... Literalmente uno de los dedos no me reaccionó Este juego no es, no, no es bueno para la salud Uy Esta parte me gusta Bueno, no es que no lo quiero decir muy duro porque siempre que digo eso Me muero No Viste, lo sabía y quedamos al 5% Todos se burlan de cubito pero... Porque se la pasa muriéndose pero mirenlo Todo un piloto, además de ser piloto Atleta se la pasa saltando, que no Cubito es todo un pro, atleta Estamos cerca gente, estamos muy cerca Mis, mis ojos, no No, no, no Estoy muy concentrado y no voy a decir nada de que estoy cerca, ya lo vamos a lograr Porque cada vez que lo digo, nos morimos No Lo viste, no sabía Llamar en los ojos, cuánto dura este nivel Por favor, basta Ah, no El lado bueno Es que ya por lo menos paso a la parte imposible No, bueno Uy, estaba ahí al final No veía, no veía Ay, que vamos a ganar gente Ya lo vamos a lograr, estoy casi seguro No, no, coño, coño Estábamos cerquísimas Me niego a llegar a los 200 intentos No, me niego, me niego Lo logramos, lo logramos Bien, 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 bien No puedo creerlo La emoción cuando uno pasa este nivel Por fin 6669 Brinco una hora y 15 minutos No, soy el más noob Lo siento, soy el más noob Lo sé, lo sé Uno pierde el tiempo jugando este juego O sea, en el sentido de que uno va a tardar siglos de los siglos pasándolo Por Dios, mi familia debe extrañarme Yo aquí, yo creí que llegaba, no, media hora y tal Una hora Uf, voy a tardar siglos editando Pero bueno Eso es lo que tiene este juego De pronto lo empiezas a jugar O sea, de pronto te provoca Y bueno, te quedas aquí horas jugándolo Como ya pueden ver Y bueno Uf, necesito un descanso de este juego Eh O ya me provocará otra vez Porque eso es lo que tiene el juego Ya me provocará Y bueno, lo volverá a traer Pero ya saben que estos videos son esporádicos Y bueno Muchísimas gracias por verme Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos en el que sigue Nos vemos y adiós